Música Que tal mis bellezas, bienvenidas una vez más a este su canal outfits, espero disfrutes el video y te quedes hasta el final. Y si eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez y está buscando inspiración para armar sus outfits, te doy la bienvenida. Aquí vas a encontrar ideas, tendencias, como combinar y armar tus looks y varias, varias ideas más. Te invito a que formes parte de esta bella familia. Una de las primeras en recibir y comentar el video. Los blusones son de las prendas que más nos llaman la atención. Los encontramos en diferentes estilos y diseños. En esta ocasión mis chicas van a visualizarse con algunos de ellos que nos harán lucir modernas y sexys. Música La mayoría de estos blusones los vamos a encontrar con un largo a la mitad de la pierna, que hacen lucir a la mujer, moderna y con ese toque sexy que muchas buscamos. Con algunos escotes que cuentan estos diseños, podremos armar outfits casuales muy lindos que pueden ser utilizados tanto en temporada de primavera-verano como en otoño e invierno. Como vemos en las ideas, podemos complementar estos blusones con jeans, así como con leggings tipo piel o polipiel. Me gustaría que me comentaras cual de estos diseños es tu favorito. No olvides regalarme tu like si te gusta el video y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia, me apoyaras muchísimo. Música Música